Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Les voy a traer un mazo de nigromante en mi range Que ha variado un poquito Gracias a esta carta legendaria Arcus, amo de los espíritus Por 7, es un 6 de ataque y 6 de defensa Perludio, cada vez que juega a un combatiente con un costo original De 3 o menos, destruye dicho combatiente e invoca X phantasmas X igual al costo original del combatiente destruido Este efecto permanece activo durante la resta de partida Y no es acumulable Eso es Pues es un mazo de mi range Muy parecido al de ahora Pero gracias a los fantasmas Gana como una win condition extra O una forma extra de limpiar Aparte también lleva esta carta nueva El Lord Cranium Morten 1-3 Que al morir alguien Gana la última voluntad de invocar un excreto O si está evolucionado la última voluntad de invocar un zombie El combatiente es bastante molesto Y a más efémera para que con los fantasmitas que van saliendo Pues hacen más daño Me gustó bastante Me ha costado muchas polvas Porque no me tocó ningún arcus En los sobres que abrir Pero bueno Me gusta mucho Negromante Quiero jugar Negromante Y yo pienso que esta carta Se va a utilizar Por lo menos Es divertida Yo creo que está muy competitiva Y vamos a darle unas partidas al mazo Vale Lealtad maldita Esto La lealtad maldita vamos a quitar Odaile puede ser muy buena En contra asadas Turno 6 Le puedo limpiar la mesa Vale Me ha quedado la fiesta de zombies Me vuelvo a dar otra lealtad maldita No es lo que buscaba Costa 2 Sería perfecto El 1 trae muy bueno El 2-2 que hace un puntaño al morir También sería muy bueno Estamos viendo Vale Doble adil Ah, ahora está mal Pío adil Porque Alguna Limpiar contra mazo Siempre va a ser bueno ¿No? Vamos a poner algo en mesa Siempre es bueno Tener algo en mesa No sé Para matarlo Con la lealtad maldita Me va a dar un bicho más gordo Si además El típico cosco 2 Ese es perfecto No importa Vale, esto es mejor Vale, por ahora no sabemos si es un mazo agro Es un mazo midrange Puede ser cualquier cosa Ya Puede ser más bien mi race Pero También puede llevar esto un mazo agro Porque como El amuleto ese está roto Y Robarlo está roto Bueno, vamos a limpiarlo Por eso estamos en este bicho contra el adal ¿Eh? Me cago Limpiar la mesa Un solo dos Me parece que estamos controlando Eso es muy bueno Porque La adil Cuando la juguemos Uh, esto es malo para la adil Evidentemente ¿Por qué no puedo matar el Eh, evit- Eh, evit- ¿Vale? Espera, vamos a jugar En tu bicho Vale, eso cae con el hechizo Y Ya está, ¿no? Porque sacrificar el 1-1 A ver, doble hechizo Esto no lo quiero jugar el siguiente turno Seguro Porque Esto sí que tiene una carga Le mata el Intento esterar el contra de la 4-5 Y muere mi Odin Y eso no me gusta No, eso no me gusta ninguna jugada Puedo usar este y matarme esto Puedo, como he dicho No Como esto lo voy Lo voy a poder usar Estas dos cartas Las voy a poder usar El siguiente turno igual Quizás tenga objetivos más caras Que un 1-1 ¿Es cierto que estoy trabando un punto más de daño más? ¿Es cierto? También va a ser muy bestia Y llenarme toda la mesa Pero no, no le está haciendo Va a ser bastante bueno Vamos a matarle directamente una Y la otra No me complico ¿Es cierto? 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 Vale, vamos a robar Vale, ya sabemos que es mi range Que no es agro Yo creo que es suficientemente bueno romperle esto Y me lo hago por un 3-4 Siguiente turno Vamos a jugar Arcus Al saber, ya que en mi range quizá Odile no es tan buena Como contra agro Pero las mesas De llenar Odile Y de llenar Aditas, aditas, aditas También es muy normal Así que bueno Sigue siendo una buena carta Vamos a limpiarle Siempre está presionando un poquito Es difícil eliminar Vale, eso me hace contra el fantasma Vale, el 8-4 me lo puede matar ahora Lo bueno de esto Es que no ha jugado en torno a Dali Entonces le hago un points muy muy duro Vamos a empezar a pegar con los Fantasmitas Luego saca con esto ¿Qué es lo que se puede matar? No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No Esto sigue siendo un 6-6 Vale, no Se lo va a matar Va a sacar algo Va a evolucionarlo A ver si no lo puede atacar Va a ser bastante rentable La titulada de arma Muy muy buena Le voy a matar un 6-8 No Lo 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 La Pimé Lo La Lo Lo No Haja Los Haja 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 Está guay también ahora, escaletito, molesto, otro Dile, estamos a 18 vidas que es bueno, no estamos a rango de la de tal, no estamos a 10, por ejemplo, pues eso, queda uno. Queda otro hechizo. ¿Habéis disfrutado? ¡Esto es el máximo! Falta. Falta gratis. 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 Así que jugaré la barda Y... Ah, esto es bastante bueno, eh Bastante, bastante bueno Son cinco fantasmas, hago daño Dos cartas Ah, ya no sería letal Pero la chale estaría muy bien Ah, qué bueno esto No va a pasar más, ¿no? Eso es lo mandamos Dos cartas de aquí Esto es una de las cosas malas porque me pega Y ya el problema no es que te pegue Es que mira Esta carta está rota, ¿vale? Esto es una especie de Zeus Así un bicho que tiene guardia de asalto Le acaba de desbalancear la partida No obstante, hemos tenido un poquito de suerte aquí Un poquito Vamos A ver, puedo pegar uno aquí Bueno, esto No, no, a ver No, no, no 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 este No, no No, no No, no Nada está Seguramente tendrá el otro. Y no tiene el otro, pues posiblemente sí puedo ganarle. Va a estar complicado esto por los malos robos. Mirad que me quedan 15 cartas y no me robaron ningún hecha. Pues nada. Partida que debería haber ganado, pero por un mal RNG. Cierro. Esta carta está rota de todas formas. Una carta no puede ser un finisher y a la vez salvarte la partida porque tiene guardia. Esa carta está rota. Es así. Si fueran 4 o 5 que tienen asalto, ya está. Cuando tienen el aumento o ganan uno de ataque y tienen asalto, yo qué sé, pero no tienen guardia. Está bien, pero una carta que directamente te pego a la cara y ha un finisher. Y además si no te sirvió para matarte la guardia, está rota. Ya está. Y ha ganado por eso y porque ya tenemos mala suerte. Esta partida la podría haber ganado perfectamente si robo un poquito mejor. Estas cosas pasan y vamos a otra. Vale, esto no lo vamos a quedar porque tenemos doble costadón. Nos garantiza mucho ganar. bien, ya está. Simplemente eso. Vale. Esto está guay. Vamos a jugar esto. Luego con el siguiente turno le matamos a su amenaza y en turno 4 jugamos esto. Esperando una mesa que es muy buena. Va a ser el plan. Vale. Me lo va a dejar dañado, pero bueno, aún así sigue siendo buena idea. Este bicho no lo va a matar ¿Cuál es esto? Si no, no lo vamos a matar Ya está Esto ahora mismo no tiene valor ¿Vale? Porque no tengo sombra Ah, ese pone el tono Esto es lo peor que te puede pasar ¿Vale? Un doble bicho de estos ¿Por qué es lo peor? Por una sencilla razón Por una sencilla razón Porque siempre va a meterse un esqueleto ¿No? Porque mata al que desmata Vale, esto Necesito una sombra más Lo podemos seguir Lo podemos hacer Siento tú No voy a matarle esto Me he tenido el esqueleto Me he hecho con combi No voy a matar a combi alguno No me pongo a su day Porque es de su turno 5 Esto lo bueno es que Esto van a robar Esto van a robar Esto van a robar Eso me va a ayudar un montonazo Esto también, ¿no? También Si me roban 4 cartas en total Eso va a ser una ventaja muy grande Y nada A ver si es suficiente ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me te vea nada ¿Nada? Ni un esqueleto No lo entendieron ¿Y dónde están? ¿Por qué fue chido? ¿Por qué haces eso, muchacho? Él puede sacrificar esto y ganar Y que uno gane lo del esqueleto Y luego se lo mato Luego la carta Quizás debería haber tradeado el 1 Bueno, ¿verdad? Me he puesto a dar Eso ha sido un fallo por correr Ha sido una cagada Lo he pensado, pero La manía que tengo de correr Antes de que Yo lo mato Y como la animación tarda un poquito más Pues yo pienso que no va Va a ocurrir, ¿no? No me ocurre, vamos ¿Qué te va a dar el finito? Vamos a la cagada Vamos a la cagada Pero que ha sido un misplay gordo, ¿eh? No hay que hacer ya uno de vida Bueno, como vamos a jugar esto De todas formas Lo de evolucionar Le hemos dicho Hemos hecho muchas cartas Y esto es muy, muy bestia, ¿vale? Ahora tenemos Una mano muy buena Hemos robado muchas cartas Y todo lo que jugamos ahora Son espíritus Todos estos son espíritus Manodil Si, nada más que con esto En fin Contad Dos, cuatro, seis, nueve Daño En fin Mirad el daño, ¿eh? Lo chulo es que miráis el daño directamente Sin nada más Me voy a poner a limpiar también Pero Mirad el daño Es más Voy a pegar con Jugada Vine Y limpiarle ¿Jugar esto? ¿Jugar esto? Me puedo directamente usar la fiesta de zombie Se queda dos Mío, daño No se daña Es cierto, este ha evolucionado Pero como Se ha gastado todas las tontitas estas Además que la ha jugado toda No ha jugado en torno a Day Lo ha dicho Ah, no le queda evolucionado La ha jugado toda Esa es un misplay que se comete en el Mirror Es un misplay menor que el mío El mío es un misplay mucho más gordo Pero a veces Ah, tiene la tercera Ay, no, pues nada Hay gente que tiene suerte en este juego Este muchacho me da yo Vale, esa hay que matar a Saras No quiero que te cure Vamos a jugar primero esto Vamos a jugar primero esto Que son cartas Vale Lo puedo pegar aquí Vamos a buscar aquí Vamos a dar esta Hay algo un poquito más grande Esto Esto no se va a activar Me daría dos cartas más Vamos a buscar a las hechas ya Vamos a matarle a este Porque no quiero darle la opción De robar mucho más Y nada Ya con echar más Lo que tengo aquí Debería ser natal Él no puede matarme Con su hecha Y con nada Porque tengo 15 de vida Mucha vida Lo único que puede hacer Para un bicho con guardia Aquí Él cometió un misplay muy gordo Y voy a dar la partida Por la legendaria Vale La legendaria más hecha Y es una banda de la partida Se lo podemos combinar Como queramos Vale Podemos directamente Esto yo creo que es lo mejor Otro más No No sale el insambio Pero da igual Directamente lo matas Brutal Es increíblemente brutal Lo que puede hacer Con los pantalones Me ha hecho Desde la mano 3x4 12 Está complicado 12 de la mano Que se puede hacer En turno 10 ¿No? Porque Si en turno 10 Es muy específico La combinación Tiene que ser un coste 2 Y luego El coste 1 Que saca Fantasma Realmente Así Es una complicación Un poco Difícil Entre comillas Pero 12 de danos Pero 12 de danos Poder hacer un 12 de daño 14 Con la evolución Es un pedazo de finisher Brutal Pobre hecha Cuando se vaya Cuando se vaya a rotación Nigromante Se va a quedar muy muy mal Gracias a esta legendaria nueva Va a seguir Yo creo que Con lo que le saquen Va a seguir siendo jugable Pero se va a quedar muy mal El pobre Bueno aquí la tenemos Lo bueno es que La se robar ¿No? Yo creo que esta legendaria Me quiere Porque Llevo jugándola Un par de días Y casi siempre la robo No sé como lo hago Quiere o algo Una carta Entonces puede ser interesante Juegar en turno 2 Simplemente por Tener algo que recitar Aquí mejor Mira Al tener 2 Ni me lo pienso Es un 1-2 No un 2-2 Pero bueno Mejor que recitar De la niña calavera Un 1-1 Un 1-2 Puedo traer algo más Aguanto un poquito más Amplio venganza O algo de eso Cresante Muy interesante Muy interesante Vampir venganza Este combate en depanar Como era esto Si puedes elegir Lo tienes que elegir ¿No? Vamos aquí ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Vamos así Vas a ver Tenemos una mano muy ágil Me gusta O sea Está muy baratito Robado dos cartas gracias A la devoradora de demonios Eso me ha dado un poco de ventaja de carta Eso es bueno Puedo jugar malo a la galfa O bajar salido de vida Tiene una mesa decente Puede permitírselo Entre comillas pienso yo Y en la mesa ¿Sabes que si te la da el 2-2 Hay más opción de que saca de aquí Pero aún así se arrega Aún así se arrega Mira el tiro ha ido bien Mira tiene suerte Ah tiene suerte muchacho Esto me sacaría el Fantasmica El Fantasmica podré limpiar Aquí Y me quedarían Varias manás Este me gusta y este me gusta Va Aquí Aquí A jugar esto y... Funcionamos este que es súper bueno Un 3-5 Y encima cuando muere Me pongo un zombie A otro Y tengo esta mesa tan buena Al siguiente turno Robaremos con la barda Jugaremos lo que nos entre Y si Tiene el 7-Arcus Vale A ver eso Se puede matar ¿no? Y sacamos un zombie Ahora vamos viendo A ver A ver Esto que no... ¿Ole está? Parece No sé Venganza Yo creo que sí Con la carda Me está jugando Parece venganza No está robando La Belfagor No creo que juegue a Belfagor Si juegue a Belfagor Se la puedo liar La carta es muy bestia Tiene un 6-6 Un 2-2 No tiene la venganza activa Así que sus cartas de venganza No las puede usar Yo creo que tiene un problemilla ¿Eh? Y gordo Exactamente ¿Qué es lo que van a dar? Vale Le puedo pegar ahora Con un fantasma Y un zombie Fantasma y un zombie ¿Cuánto daño es? Fantasma y un zombie No son mucho daño La verdad Prefiero esto Pero esto ya con echar Tengo el letal Si no limpio ¿Y te da otro área? De hecho no está muerto No Además es que no tiene Ni la venganza activa Se rinde Pues como veis Un mazo Está bastante bien No es malo Es bueno Me agrada muchísimo Que se pueda jugar Nigromante Con las cartas nuevas Yo al principio No daba mucho Por esta carta Pero El primer día la vi Me gustó Me la tengo que hacer Empecé a romper cartas Y me hice el mazo Y lo jugué Dijo Hostia pues está guapo Y hostia es bueno ¿Sí? Yo creo que puede ser Un mazo jugable De Nigromante Me alegra un montón A ver si subo un poquito El hostiar De popularidad Y nada Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros si queréis Y suelten vuestro camino Viajeros Nos vemos Adiós